Soy Vitela Dodson, la directora de la Escuela Reading High School. Estamos avanzando con nuestra segunda semana de clases. El superintendente, el Dr. Horton, tuvo la oportunidad de recorrer nuestras escuelas, ver alguna de nuestras aulas en acción. Quiero decir que fue genial tener conversaciones personales con el superintendente que interactuara con nuestros estudiantes. Fue realmente gratificante verlo a él y a su equipo y esperamos más visitas en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.